aquella persona que pues tiene relaciones sexuales con un familiar cacha la habrán puesto porque seguramente cacha no y así lo condenó por el resto de sus días le excita la sangre de la carcacha es como que es hola amigos que tal sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo pero que se cuenten súper bien amigos de lo más magnífico más pro del más chévere y espero que esté empezando bastante bonito en este día o en cualquier día en la cual me están viendo ustedes como siempre bueno amigos el día de hoy pues tenía ganas de hablarles acerca de otro de otra leyenda aquí de los andes del altiplano que es el carcacha o jajaja carcacha o jajaja creo que se llama lo mismo sí creo que es lo mismo y bueno amigos entonces les quería hablar del jajaja no es que es este ser pero ahora que es este ser es otro parecido al cariciri definitivamente si es algo parecido va por ahí pero con la diferencia de que el cariciri pues es un mandado del diablo y el carcacha es un es un castigo de dios entonces les voy a explicar más o menos que es el carcacha primeramente que es el carcacha el carcacha significa primeramente en quechua es un cerca incumplido la normas de dios o ha cometido el pecado más perverso que es el incesto pero que es incesto incesto es aquella persona que pues tiene relaciones sexuales con un familiar cercano o sea con un familiar de sangre o sea es como que tú tienes relaciones sexuales con tu hermana o con tu hermano ahí más o menos estarías como que nombrándote tú mismo el ser un carcacha así que lo más probable es que deberían llamarse carcachas aquí en pues en las regiones del norte en perú los norteños porque creo que se dice que la mayoría de los norteños aquí en el perú se meten con sus primas ellos literalmente deberían llamarse carcachas creo yo no bueno entonces sigamos que significa carcacha car significa pariente y cacha significa exactamente eso lo que tú estás pensando no 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 eso no significa no significa eso le han puesto el nombre carcacha porque este este ser que es mitad animal mitad mitad humano lo que hacía era cuando él atacaba a sus víctimas por las noches lo que él hacía era como que votar un sonido o sea él asustaba a sus víctimas con un gruñido que él decía car 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 y entonces por eso es que la gente lo puso car car carcacha no lo puso car por medio de sus sonidos que hacía él le pusieron car no carcacha y cacha cacha ya sería cacha le habrán puesto porque seguramente cachan o sea en jergas peruanas ustedes más o menos creo que algunos saben qué significa cachan tal vez si tú eres de méxico pues cacha significa atrapar no pero cachar cacha en jergas peruanas son en el perú significa otra cosa exactamente lo que estás pensando bueno entonces sí claro significa es literalmente el carcacha esto que hay persona que ha tenido relaciones con un pariente suyo con un familiar suyo y por haber hecho eso entonces es que en nuestro jefe o sea diosito lo ha condenado lo ha castigado a esa persona y en lo cual lo ha convertido en mitad animal y mitad humano sea llama y sea humano y así lo condenó por el resto de sus días a este ser animal o este animal bueno podemos decirle animal no porque vas a meterte con un familiar tuyo y eres un animal mano no tienes nombre de humano bueno eso de carcacha bueno es una leyenda como les dije no es tan confirmada de que ha existido pues se dice que la carcacha es una leyenda peruana que se originó básicamente en la región puno o sea donde estoy yo ubicada en el sur de los andes del perú la carcacha pues está llena de bastante misterio y terror como les dije la carcacha es un mitad humano y mitad animal es más tiene características de un perro y de un zorro aunque muchas veces lo identifican como una llama también mitad llama mitad humano y este ser también tiene sus dientes afilados como un perro claro para devorar a sus presas no y también se dice que este animal muchas veces claro animal humano mitad animal mitad humano muchas veces también se dice que la carcacha anda en dos patas o a veces también es un cuadrúpedo o sea a veces es humano anda en dos patas y a veces como que se le viene ese instinto animal de andar en cuatro patas y se empieza a ir en cuatro patas y según dice no la leyenda que este ser la mayoría de sus ataques que hace es por la noche el caza su comida a su presa por las noches muchas veces ha atacado claro a humanos y a humanos también los ha atacado pero en lo que el más que él ataca es básicamente más es en animales de granja como sería las gallinas y los perros o algún tipo de animal lo que tengas ahí en tu granja pues de eso se alimenta la carcacha su habita natural su habita donde le gusta andar es pues en lugares donde es descampado donde es oscuro donde no hay la mínima luz de rayo solar o sea literalmente la carcacha es como un murciélago él es totalmente un ser nocturno bueno y la carcacha también se alimenta muchas veces de carne cruda o sea la carcacha nunca se va a cocinar la carcacha no no se prepara su comida cociéndolo o ahí poniendo un fogoncito y como metiéndole un palo a la carne y está dándole vueltitas no la carcacha come carne cruda entonces él no le gusta la carne cocida le gusta la cruda así que esté fresquecito la carne y también se dice que la carcacha muchas veces huele la sangre le excita la sangre no sé si es la palabra correcta pero si le gusta la sangre la carcacha huele la sangre es básicamente la carcacha es un por así decirlo es un tiburón porque los tiburones se dice que lo claro que los tiburones huelen la sangre a distancias bastante lejanas en el mar no si por ejemplo veo un pez que está ahí herido el tiburón automáticamente esa sangre huele y el tiburón como que se le prenden las hormonas y va directo a esa dirección donde supuestamente él está percibiendo ese olor de sangre y más o menos así sería la carcacha que huele la sangre también le excita la sangre de la carcacha es como que huele sangre y va para esa dirección dirá pero esa dirección tal vez hay carne fresca y que está ahí como que botando su aroma delicioso bueno y entonces esta leyenda de la carcacha se ha transmitido de generación en generación la verdad mi abuelo jamás me transmitió a mí o mi padre que bueno claro hablaban de eso pero no era tan importante como el cari siri que el cari siri si eso sí lo tenían bien es que eso pareciera que si hubiera existido el cari siri pero la carcacha como que aún todavía no es algo así cierto y también muchas veces la carcacha se ha utilizado como como una leyenda claro como advertencia también de los pobladores para aquellas personas que les gusta ir a oscuridades les encanta escaparse o les encanta ir más que todo a lugares oscuros escampados no sé me estoy refiriendo a aquellas parejitas aquí en las regiones puneñas donde las parejitas se van a lugares oscuros sus enamorados les cita a lugares bastante descampados oscuros y para hacer quién sabe qué y bueno ya te lo dejo a tu imaginación qué es lo que hacen las parejas en lugares tan oscuros exactamente es lo que estás pensando bueno si es eso claro obviamente como que eso se usó como advertencia para decir no saben que prohibido cuidado que vayan a lugares descampados a lugares oscuros porque la carcacha anda suelta les va a atacar o les vaya a comer entonces por eso es que mucha gente ya también ya no iba a esos lugares oscuros ya no caminaba mucha gente por la noche ya la mayoría de personas se quedaba encerrado en su casa a partir de las 6 de la tarde porque ya una vez que se ocultaba el sol pues la carcacha salía en busca de comer en busca de presas en busca de carne fresca la carcacha es considerada también uno de las leyendas en las cuales tiene patrimonio cultural de la región puneña de la región peruana es muy conocido y es un patrimonio yo no tenía ni idea de que era un patrimonio en la carcacha la carcacha es uno de los seres claro que es parecido al cariciri y a la carcacha aunque no es tanto parecido al cariciri más es un poco al pistaco el pistaco es claro es otro ser parecido a la carcacha pero en sí ya no es una o sea ya no es un animal mitad animal mitad humano si no es un netamente humano en un siguiente vídeo y hablaremos del pistaco bueno amigos entonces eso es más o menos lo que sería la carcacha no este ser muy malévolo que hizo maldad e incestó cometió uno de los pecados casi casi impardonables que muchas veces dios no te va a perdonar porque pucha meterte con tu prima o meterte con un familiar tuyo de sangre pues es algo que no se puede hacer mano y bueno amigos entonces es esto lo que les quería contar en este vídeo algo cortito simple espero que se cuiden y conmigo será hasta un siguiente vídeo yo me despido cuídense y chao chao